Un gusto, una alegría, una bendición estar nuevamente con ustedes aquí en este su espacio Lecciones de Esperanza. Un abrazo grande a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Que la paz, que la presencia de Dios se sienta cada día con mayor fuerza en sus vidas y que juntos aprovechemos este espacio para abrir la palabra de Dios. El libro que siempre trae regalos celestiales a nuestra vida, regalos que impactan de manera positiva todo aspecto en nosotros. Para el tópico de hoy, para el tema que estaremos tratando, tenemos como invitado a un hombre de Dios, Pastor, que será utilizado por Dios para ayudarnos a profundizar en un tema de gran importancia, de gran ayuda, ya que este tema muy seguramente nos ha impactado y muy seguramente nos está impactando a algunos de nosotros el día de hoy. Les hablo usted del Pastor de Osa, Pastor Juan de Osa. Gracias por su compañía. Es un placer muy grande poder acercarme a este medio de comunicación para explicar, para hablar de lo más importante en esta vida, la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor, por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de producción por esta oportunidad. Pastor, gracias a usted y a ustedes que nos ven y nos escuchan. Les recordamos lo importante de suscribirse en nuestro canal y de compartir este contenido, esta información con sus amigos y familiares. Pastor de Osa y apreciados amigos, creo que todos podemos llegar a la conclusión de que es común a veces que cuando un elemento, un artículo, una persona se somete a condiciones diferentes a las normales y que en algunos casos llamamos nosotros extremas porque no solamente son diferentes, sino que son muy diferentes a las habituales, se producen cambios. Se producen a veces cambios en la naturaleza, ¿cierto? Cuando hay una temperatura diferente a la que es normal. Hablamos del hielo en algunos lugares del Ártico, en otros lugares incendios, ¿cierto? Por algunas situaciones, en otros lugares inundaciones. Y en la vida de los seres humanos también hay cambios, también hay circunstancias que nos llevan como a momentos de dolor extremo, de frustración extrema, nos sentimos de pronto burlados, nos sentimos despreciados en una manera extrema y a veces nos pueden cambiar. De hecho mucha gente a veces dice y cuenta alguna situación y dice y después de eso mi vida fue diferente. He escuchado casos de gente que dice luego de un infarto, una situación extrema, dice vi la vida diferente, aprendí a tomar más tiempo con mi familia, disfrutarlos más ahora que tengo vida, porque cuando estaba allí pensé que me iba a ir y no había dicho cosas que debía decir y así vamos por la vida nosotros. Y la Biblia nos muestra personajes que han pasado momentos y apreciados muy seguramente. Puede pasar que algunos de que nos ven y nos escuchan puede estar pasando un momento extremo en sus finanzas, en su familia, en su salud, en su vida espiritual o en algún aspecto importante de su vida. La Biblia pasó en Génesis 22, nos habla de que Abraham, el padre de la fe, fue sometido de parte de Dios a una, bueno no de parte de Dios, pero fue sometido, ¿cierto?, a una condición bien complicada, a una condición extrema. ¿Cuál fue esa condición extrema y qué cambio generó en el pastor? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que estas circunstancias adversas que nos pasan en la vida con alguna frecuencia puede producir nosotros dos tipos de cambio. Un cambio para bien, uno puede hacer mejoras en su vida, de hecho mucha de la experiencia, muchas de las vivencias que tenemos ahora se basan justamente en decisiones que hemos tomado después de haber pasado por dificultades muy grandes. Pero también puede hacer el sentido contrario, que frente a una prueba tan grande, tan fuerte, yo pueda desanimarme y entonces en vez de progresar, entonces retrocedo en mi experiencia. En el caso de Abraham es bien interesante. A Abraham se le pide algo muy, muy difícil. Abraham ya era un hombre que estaba por encima de los 100 años. Su esposa tenía 90 años. El hijo que les había nacido, digamos que era simplemente un hecho milagroso. Ahora Dios le pide que ofrezca ese niño, ese jovencito, lo ofrezca en sacrificio. Es una situación muy difícil. En primer lugar, porque Abraham ya era una persona muy mayor. A esta altura debió tener alrededor de 115 a 116 años de edad y su esposa estaba por encima de los 110 años. Esperar que una pareja en estas condiciones volviera a tener un hijo, pues eso sobrepasa. Va más allá de cualquier discusión de lógica. Simplemente las condiciones no estaban dadas. Así que pedirle a Abraham que sacrifique a este hijo era simplemente pedirle todo, pedirle todo lo que debía dar. De hecho, cuando Dios envió a Jesucristo a este mundo, justamente también dio todo lo que tenía. Así que vea usted, Dios le pidió a Abraham que diera todo lo que tenía, lo mejor que tenía, digamos todo. Y bueno que Abraham también empezó a tener ese cambio para entender un poquitito más el gran amor de Dios, ¿no? Y también con Isaac poder ver esa promesa de un salvador, ¿no pastor? Sí, exactamente. Subiendo la montaña, ellos dejaron a su, el burro, los criados, los dejaron a cierta distancia y ellos empezaron a encaminarse a ese monte. Y subiendo la montaña, el niño le pregunta, mire, yo estoy cargando la leña. Usted lleva el fuego y el cuchillo. ¿Y a dónde está la víctima? El animal que vamos a sacrificar. La respuesta de Abraham demuestra el calibre espiritual de este hombre. La respuesta fue el Señor va a proveer. Esa palabra hebrea tan interesante que a veces uno dice por ahí, el Señor jiré. Así que el Señor va a proveer. Pero mire usted que Abraham todavía no le dice a su hijo. Tampoco le dijo a su esposa. Así que Abraham estaba cargando solo, él solo, todo el, el fardo para su vida que significaba el evento que estaba a punto de hacer. De hecho, cuando Abraham sacrifica a su hijo, y alguno me dirá, pero, pero, pero no lo mató, no lo sacrificó. Mire, todo lo que uno hace, primero pasa por su mente. Así que en su mente, ya Isaac estaba sacrificado. Pero en esa promesa, en esa intervención milagrosa de Dios para que el evento no se ejecutara, Abraham vio la provisión que Dios ha hecho y siempre hará para que nosotros no muramos en la estrechez de nuestra situación. Definitivamente, Dios no nos va a dar nunca una prueba que no seamos capaces de superar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Pastor, y qué importante lo que usted menciona, poder como Abraham aprender a escuchar la voz de Dios, aunque esa voz de parte de Dios sea muy contraria a lo que queremos o a lo que normalmente esperaríamos que Dios nos dijera, pero tener una relación tan estrecha con Dios para poder identificar, porque solo al haber escuchado y obedecido la voz de Dios, fue que pudo entender un poco más el poder, el amor de Dios y tuvo un cambio y un impacto, ¿cierto?, en su vida que ahí en adelante lo acompañó en la maduración de su fe. Pero no solamente Abraham, Pastor. Vemos también que en otra ocasión, Dios utiliza una circunstancia, como usted menciona, muy diferente, muy distinta a lo que normalmente pensaríamos del actuar de Dios, ¿no? El capítulo 2 del libro de Oseas nos muestra que a veces hay situaciones que son necesarias en nuestra vida para que podamos ser restaurados, y esas circunstancias son necesarias de parte de los hijos de Dios, como él era Oseas, pero también a esas circunstancias son sometidos quienes están en rebelión contra Dios, como era su esposa. ¿Cuáles son esas circunstancias y cómo nos ayudan a nosotros, Pastor? Conectando un poquito con Abraham, Abraham salió tan fortalecido, tan especial, tan cambiado de esta circunstancia, que en tres pasajes de la Biblia se menciona que Abraham era el amigo de Dios. De hecho, Dios mismo en algún momento dice, Abraham mi amigo. Ahora, el caso de Oseas. Yo digo que es terrible lo que Dios le pidió. Yo he sido Pastor mucho tiempo en iglesias, y entonces llega un muchacho o una muchacha recién que vienen convirtiéndose al cristianismo, vienen entregando su vida al Señor, pero uno piensa en sus pasados, en su pasado, y resulta que nosotros tenemos un jovencito o una jovencita en la iglesia que hemos estado cuidando, que hemos estado enseñando, y entonces viene esa persona de afuera y se enamora de nuestro jovencito o jovencita, y nuestro jovencito y jovencita se enamora de esa persona que está recién llegando a la iglesia. Y entonces uno dice, bueno, hay que hacerles el curso prematrimonial y todo aquello para prepararlos. Pero uno siempre se pregunta, ¿qué traerá esta persona que está viniendo de afuera en un mundo tan convulsionado, tan contaminado como el que nos está tocando vivir? Y entonces uno tiene esa preocupación. Pero mire usted que Dios viene y le pide a un hijo suyo, a un siervo de Dios, a un profeta, a un predicador, le dice, mire, ve y consíguete a una mujer pecadora y cásate con ella. Y él fue y buscó y encontró a Gomero. Y no solamente es que viene, él se casa, sino que en un momento dado esta mujer vuelve a mirar hacia su pasado y entonces resucita en ella su vida antigua y se fue tras sus amantes. Así menciona la Biblia. Así con esa palabra lo menciona, se fue tras sus amantes. Y entonces este hombre se queda cuidando unos niños, tratando de educar unos niños. Y un día él sale para buscar a comer. Guiado por Dios, ¿no? Guiado por Dios. Y la compra, ¿no? Y entonces esta mujer había caído tan bajo que no solamente había vendido su cuerpo, sino que había adquirido un amo y él la vendió a otro que la esclavizó. Y entonces la encontró que ya no, que ya ella no era libre, era propiedad de alguien. Así que este hombre tuvo que venir a buscar todo lo que tenía, porque tuvo que vender hasta su trigo, su vino, los enseres de la casa. Todo lo que tenía le tocó venderlo para poder comprar y traer a Gomer y hacerle nuevamente las promesas de fidelidad y de que la cuidaría, que la respetaría y todas aquellas cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estaría buscando Dios con este profeta? ¿Qué estaría Dios queriendo enseñarle al profeta mismo, enseñarle a Gomer? Y al pueblo. Sí, porque esta historia es una lección, es una parábola viva. La historia de Oseas y Gomer es una palabra que es una parábola dramatizada con toda la crudeza que ese drama tiene. Así que es altamente simbólica. ¿Qué querría Dios enseñarle a ese pueblo? De hecho, el pueblo de Israel, es el reino del norte, estaba prostituido desde que se fundó su primer rey, condujo a ese pueblo al adulterio espiritual, a ser infiel. Así que en esas circunstancias Dios debió, bueno, uno a veces no lo logra entender. Yo no lo logro entender muy bien. ¿Qué estaba tratando Dios de hacer? Pero por lo menos para el pueblo de Israel, esa era una lección muy didáctica, muy práctica, que definitivamente tampoco entendió, que tampoco, o por lo menos no lo puso en práctica. Y que vino a entender luego de momentos difíciles que tuvo que pasar, ¿no? Donde dice Dios que perdió su vino, que perdió su lana, porque pues se aparta de Oseas pensando que las cosas materiales que tenía, se la daban sus amantes, ¿no? Y recordar que Dios es el que hacía provisión. Y a veces pasamos muchas veces en medio de la rebelión nuestra por momentos difíciles que nos enseñan, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Cuánto nos ama? Y como en Él encontramos siempre provisión, ¿no? Sí, definitivamente Dios es el Dador Supremo. En cualquier circunstancia, mire, Abraham en su circunstancia, Dios estuvo a su lado, aquí está Oseas, Dios a su lado, siempre buscando que el hombre encuentre el camino perfecto. El camino perfecto, así es. Sí. Y pasó ahora, ahora aparece otro escenario donde el ser humano es sometido al calor extremo de la prueba, de la dificultad, de la lucha, y es el caso de Job. Ah. Pero a diferencia de Oseas, ¿cierto? Que tienen que pasar momentos, bueno, tanto Oseas como el mismo pueblo israelí, como el Paz, a momentos muy difíciles a causa de la rebelión del pueblo, Oseas, su momento difícil es por fidelidad al Señor. Ahora viene Job y precisamente el sufrimiento es por fidelidad. Es porque es fiel. ¿Qué generaría entonces, Pastor, que Job tenga que ser sometido a ese sufrimiento? ¿Y de qué forma enfrentó ese sufrimiento? Mire, cuando el sufrimiento me llega como consecuencia de mis acciones por mi rebeldía, pues es comprensible, hasta cierto punto es comprensible. Si yo me porté mal, pues yo tengo que pagar las consecuencias. Pero yo me estoy portando bien. Y me llega la prueba. Y eso le pasa a mucha gente. Pero, ¿qué he hecho yo malo? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué me está llegando esto? No lo logra captar. ¿Por qué le está llegando? Y uno lee el libro de Job y encuentra justamente esas preguntas. Job hace esas preguntas. Cuando yo, y él empieza a enumerar, cuando yo abusé de la joven, ¿Cuándo pasó alguien por mi casa y yo lo dejé pasar sin ponerle un bocado en su mano para que comiera? Él hace un recuento de su vida y él no encuentra en qué ha fallado. Pero lo maravilloso de aquí es que Job no había fallado. En la conversación que Dios tuvo con los hijos de Dios y con Satanás, Dios da testimonio de que Job era justo, era bueno. Pero, el problema, el problema era el enemigo de Dios. El enemigo de Dios miraba a Job, miraba cómo Dios lo protegía, miraba cómo Dios bendecía su trabajo y se llenó de envidia. ¿Por qué? Porque cuando Dios te bendice, Satanás te tiene envidia. Y Job veía, y Satanás veía a Job. Job sembraba cien granos y nacían cien matas y en vez de cada mata dar una espiga, daba dos o tres. Así que, el enemigo dice, ¿acaso te está sirviendo de balde? Tú compraste sus servicios. Es decir, una acusación totalmente falsa. Tú compraste su servicio, él no te sirve de balde. Quítale todo lo que tiene para que usted se dé cuenta que va a renegar en su misma cara. Y entonces, ahí es donde viene la palabra de Dios. Y dice, bueno, pruébalo. Compruébalo tú mismo. Solo no toques su vida. Le da ciertas unas restricciones. Le da unas restricciones. ¿Por qué? Porque Dios no nos dará nunca, y es la segunda vez que le estoy repitiendo en este programa, Dios nunca nos dará una prueba que no podamos resistir. Y de hecho, Satanás en un momento le dijo, piel por piel, lo que el hombre tiene, eso dará por su vida. Todavía Dios permite que lo enferme. Y todavía en esa situación, Job permanece firme. En otras palabras, Dios permitió las pruebas a Job. ¿Por qué Job? Porque Dios conocía a Job. Y de hecho, también Job conocía quién era su Dios. Eran dos amigos muy cercanos. Eran cercanos, definitivamente. Job podía, dijo, es que lo dijo, mire, aunque el Señor me matare, yo de todas maneras confiaré en Él. Solo confiar, esa esperanza. O sea, aunque eran, por decirlo así, amigos, Job entendía esa superioridad de parte de Dios, ¿no? Y hay una frase que escuché hace un tiempo que decía, algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven siempre un, una esperanza sin final. Sin fin. Y Abraham veía siempre esa esperanza, no tenía fin, no había absolutamente nada, ¿no? Y esa esperanza también es para ti, mi apreciado hermano amigo, que nos ves y nos escuchas, sin importar lo que estés pasando. En Dios podrás encontrar la misma esperanza que tuvo Job para soportar y enfrentar eso, con fidelidad, con optimismo y con seguridad en Dios. Ese mismo Dios que acompañó a Job, que acompañó a Abraham, también te acompaña a ti, porque tiene un plan maravilloso de bendición. Y de hecho la esperanza, el apóstol Pablo en segunda de Corintios, ¿no? Lo menciona y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados, en juego como de palabras con la consolación, ¿no? Exactamente. Y habla de que Dios nos lleva a una circunstancia a veces para aprender, entender a otros, y así como recibimos confianza y esperanza en Dios, compartirla, para quienes, cierto, en el momento de que alguien está pasando ese momento difícil, y vemos, Pastor, por ejemplo, hay un capítulo lindísimo de esperanza, que es el capítulo 43, del libro de Isaías. Sí. Cierto. Y allí me llama el Señor, como Dios mismo habla, ¿no? De su protección para con nosotros. Y el capítulo 43 nos dice, allí el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, arderá en ti. No dice que no habrá momentos donde parecemos ahogarnos, no dice que no habrá momentos donde no parecemos que el fuego nos va a consumir, lo que dice, si cuando estemos ahí, ni nos ahogaremos, ni nos consumiremos, porque él estará para protegernos. Por nosotros, sí. Mire, Pablo, la vida de Pablo, no fue una vida nada fácil. Pablo, era un hombre adinerado, él pudo haber tranquilamente, vivido su vida tranquila, sin preocupaciones, pero sintió el llamado de Dios, y ese llamado de Dios, lo hizo pasar por el fuego de la persecución, el encarcelamiento, y finalmente la muerte. Dios no libró a Pablo. En Roma, fue condenado a muerte, fue decapitado, pero él mantuvo una, un mantuvo siempre firme, se mantuvo siempre firme, en la esperanza. Mire, cuando uno lee, cuando uno estudia, esta teología, de la esperanza, la esperanza se basa, en las promesas, que Dios ha hecho. Nuestra esperanza, nace ahí. Dios nos ha hecho, como decía, el apóstol Pedro, grandiosísimas, promesas, promesas, es decir, usa el superlativo, del superlativo, Dios nos ha hecho, grandísimas, grandiosísimas, promesas, Pablo, se mantuvo mirando, mantuvo, se mantuvo firme, en esas promesas, Abraham, se mantuvo firme, en la promesa, Oseas, se mantuvo firme, en la promesa, así es, Job, igualito, Pablo, hizo lo mismo, nosotros, no seremos vencidos, si nos mantenemos, firmes, creyendo, las promesas, del Señor, y conservando, la esperanza. Y la esperanza, y la fe, surge, o se nota fuerte, o se hace fuerte, precisamente, en los momentos, donde estamos sometidos, a extremo calor, de las pruebas, y entonces, de la mano de Dios, salimos adelante, confiando en esas promesas. Paso, ya para cerrar, ¿qué tres lecciones podemos tomar, de nuestro paso, por el crisol, y las dificultades? Bueno, ¿cómo nos ayudan? La primera, es que, las pruebas, que Dios nos manda, no tiene el propósito, de destruirnos, tiene el propósito, de destruir, mi pecado. Así es. En segundo lugar, esas pruebas, no nos ayudan, hacen miserables, lo que hace, es que nos purifican, son el crisol, donde nosotros, nos purificamos. Y, finalmente, Dios, es constante, tierno, y nunca, nunca, pero nunca, nos dejará solos. O sea, entonces, cerramos para decir, que cuando pasamos, por las dificultades, entendemos, que Dios siempre nos acompaña, las pruebas, o esas, ese fuego, a veces, vienes a consumir, lo malo que hay nosotros, en el pecado, y nos ayuda, cada día, a ser mejor, amigos de Dios, cierto, a poder madurar en la fe, y tomar el camino correcto, de la salvación. Gracias, Pastor, por habernos acompañado, yo, muy amable por su tiempo, y por este importante acompañamiento, que nos ha hecho un estudio, de este tema, tan, tan relevante, que muy seguramente, estamos pasando, estamos pasando los que estamos aquí, en este momento, vamos a orar, para finalizar, buen Dios, muchísimas gracias, porque muy seguramente, si alguien que nos ve y nos escucha, está pasando por el momento de dificultad, que parece, señor, llevar las circunstancias extremas, y muy seguramente, se están pensando, que no lo va a poder soportar, que los cambios que surjan, en este momento, sean cambios de bendición, de salvación, de confianza, de esperanza, de seguridad en ti, que así como acompañaste a Job, señor, así como acompañaste al apóstol Pablo, Abraham, hiciste provisión siempre para ellos, señor, nos acompañarás a nosotros, nunca nos dejarás solos, y a través de eso, eliminarás todo lo que nos impide, acercarnos a ti, todo el pecado, será quitado de nuestras vidas, y estaremos, señor, más limpios, para mirarte cara a cara, por la eternidad, bendice al pastor de Osa, a su familia, a su ministerio, en la labor educativa de la universidad, para nuestros estudiantes, bendice a quienes nos ven y nos escuchan, que este momento de dificultad, les permita acercarse a ti, aferrarte a tus promesas, y que la esperanza tuya, nada se las pueda arrebatar, acompáñanos, guárdanos y guíanos, pues lo pedimos en Jesús, amén, gracias a ustedes por acompañarnos, y esperamos vernos muy pronto, en un nuevo capítulo, de lecciones de esperanza, y esperamos vernos, 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 Gracias.